El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Eso es lo que queremos, hacernos la vida mejor, bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nosotros en paso a paso, hoy con un tema dedicado a los pilares fundamentales de la familia, podríamos decir, hablamos mucho de los hijos, de los niños, de sus cuidados, pero también tenemos que hablar de nosotros, como padres y como parejas, y hoy el tema está dedicado a nosotros, como parejas, pensando también en la disciplina positiva, que hoy digamos la D y la P de disciplina positiva, podrían cambiar a D de dichosa pareja, ¿puede ser? ¿Sí o no? Bien, buen punto. Ah, bueno. ¿Qué vamos, ni bien o qué? Tú y yo somos una dichosa pareja de presentadores. Por fortuna, sí. Gracias nuevamente. A ustedes por estar ahí, por compartir con nosotros, sí, hoy hay que a veces mover esas fibras que no nos toquen, que no nos gusta tanto, que nos toquen, buscar qué es lo que está pasando más allá, antes de ver qué le pasa a los hijos, es qué está pasando con nosotros, si la relación realmente no está muy sólida, a veces enfrentarnos, aceptarlo, darnos cuenta, vernos en el espejo, que eso no solo les pasa a ustedes, nos pasa a todos, quizá como parejas, casos puntuales que ocurren a diario en las relaciones y que encuentran o pueden encontrar tal vez una solución, un fortalecimiento en algo que para este programa ha sido bien significativo y sabemos para ustedes también, así como para Tejiendo Hogares, que es la disciplina positiva. Eso aplicada a la crianza, pues la manejamos muy bien, la dominamos, conocemos muchas de sus herramientas, hemos hablado de ella en infinidad de ocasiones, tratamos de aplicarlas, conocemos el concepto de firmeza y amabilidad al mismo tiempo y eso de al mismo tiempo sí que cuesta, pero cuando eso se traslada ya a la vida de pareja resulta bien desconocido. Pues hay en la ciudad por estos días unas súper expertas en el tema que hemos querido aprovechar, por supuesto, porque para que todo lo que aquí hablamos funcione bien, debe haber una pareja comprometida, estable y en el caso de que no la haya, pues una mamá que seguramente tendrá una que otra relación a lo largo de la crianza de su hijo o de sus hijos, porque se vale volver a enamorarse. Sí, se vale y hay que hacerlo todos los días, pero es que me quedé pensando, Moni, en lo que dijiste, porque yo creo que yo soy un esposo apegado a los principios de la disciplina positiva, yo creo que todavía le garantizo a mi esposa amabilidad y firmeza. Sí, entonces, ¿qué le dices? ¡Pabla, organiza la cocina! No, 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 por favor. Ah, no, yo estoy hablando de otro tipo de firmeza, de otro tipo de firmeza. Ah, no, pero vale, se vale también. Ese es nuestro tema de hoy, disciplina positiva para parejas, cómo mantener la dicha en pareja. Y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten. Muy chévere sería hoy, por ejemplo, si están los dos, la pareja, viendo el programa, que nos llame. Vamos a ver si resulta alguna pareja que nos pueda llamar y nos digan cómo viven ustedes su relación en pareja, si han intentado, si conocen de la disciplina positiva para parejas, si la practican, si no tienen ni idea y creen que les hace falta, pues hagámoslo. Pues quisimos aprovechar, como les contaba a estas expertas, porque cuando uno habla con las otras expertas en disciplina positiva aplicada a la crianza de los hijos, es decir, pues para familias y demás, y les preguntaba por la disciplina positiva en parejas. Muchas coinciden en afirmar, yo con eso no me meto, eso va mucho más allá, es esculcar en la vida de dos seres que se han juntado, pero traen un pasado, cada uno muy distinto. Y bueno, eso es como arañar la herida, pero a veces es necesario para que de ahí en adelante, pues, se puedan dar por el mismo camino. Entonces, pues, hoy nos vamos a enfrentar a ese tema y vale la pena disponerse para hacerlo y decidir hacerlo. O sea, me voy a sentar a ver paso a paso, consciente de que posiblemente esto me revuelque. La pregunta y tema del programa es cómo alcanzar la dicha en pareja. Y yo le tengo, Moni, la respuesta a esa pregunta, con una canción, vea, esta es la canción que toda mujer quisiera escuchar cuando la están conquistando. Lo que toda mujer quisiera oír una mujer de su pareja. Prometo darte mi vida, hasta quedarme sin fondo. Yo te juro, amada mía, que ningún secreto escondo. Y si me das la pruebita, por esta cruz que yo respondo, cuenta con esta promesa. Mis ex no vuelvo a nombrar. Y eso de andar viendo vieja, por Dios no vuelve a pasar. Prometo ir sin pereza, con tus padres a pasear. Dejaré cuando tú quieras que revises mi celular. Permitiré que te enteres de todo lo que hago a diario. Esperaré a que te arregles, mi amor, lo que sea necesario. Prometo recoger siempre los calzoncillos del baño. Y haré pipí sin humedecerte el aro del sanitario. No tendrás mis clave de todo. Te arruncharé cuando digas. Te daré el control remoto para ver lo que tú elijas. No me verás sacar mocos ni rascarme las rodillas. Y no me voy a tirar tampoco gases bajo las cobijas. Juro responderte siempre con verdades tus preguntas. No habrá nada, nada, nada que te afecte. Si nuestras almas se juntan. Esta relación promete. Lo difícil es que te cumpla. Prometido. Si eso no es. Lo que más me gustó fue el final. Eso es lo difícil. Porque ya yo iba a decir. No es lo que todas queremos escuchar cuando nos están conquistando. Es lo que oímos. El problema es que no lo cumplen. Pero bueno, aquí estamos hoy para encontrar herramientas para que todo eso se cumpla. No solo del lado de allá, también nos toca un montón a nosotras ya poniéndonos seria y agradeciéndole a Leo, como siempre, por sus genialidades que enriquecen este programa. Hoy su canción ha sustituido el video. No hay video que le compita. Y con esta canción damos paso a nuestras expertas. Felices, hoy de tener en paso a paso a estas dos expertas. Además, porque hay una cuota internacional. Damos la bienvenida muy especial a Maricruz Coto. Máster en psicología, especialista en pareja y familia, directora de integrativa, que ya nos va a contar qué es, Centro de Psicología y Desarrollo de Costa Rica y es certificada como educadora en disciplina positiva para padres, parejas y en el aula de casa. Se acaba de bajar del avión, entre otros. Se acaba de bajar del avión. Viene de Costa Rica y además es mamá de Saúl y de Julián. Y viene con ella Ana María Barrera. Y el marido la dejó, pues, disciplina positiva en pareja. No sé. La dejó venir y todo, ausentarse. Le dejó a los dos niños. Ya ve que ella recortó. Y Ana María Barrera, que es psicóloga, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje, magíster en neuropsicología y educación y certificada también como educadora en disciplina positiva para padres, parejas y en el aula. Mamá de Susana y Sofía de 4 y 2 años. Se hace el programa, promete. Vea, mi amor, su celular. Y van a cumplir. Ya lo revisé todito. No, pero ellas sí cumplen, ellas sí cumplen. Ya revisé el chat. Bienvenidas. Un placer tenerlas acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias, Ana María, también. Es mi primera vez en Medellín, entonces tengo muchas expectativas. Espero que disfrutemos y aprendamos todos de programa, porque la verdad es que con disciplina positiva uno nunca termina de aprender. Es verdad. ¿Por qué estás aquí en Medellín? ¿Qué van a hacer juntas? ¿Qué planean? ¿Qué propósitos? Estamos acá. Invité a Maricruz para que hiciéramos juntas el taller de disciplina positiva en parejas. Se va a realizar este fin de semana en la librería Panamericana. Y los televidentes de paso a paso podrán concursar para un muy buen descuento, porque es un taller muy completo de dos días. Así que les pedimos por favor a quienes participen que cuenten con este fin de semana prácticamente para irse a certificar como disciplina positiva para parejas. Es básicamente el título del taller para que puedan aprender allí esas herramientas, para que no sólo tal vez fortalezcan su relación, sino que puedan ayudar a muchos otros a hacerlo a partir de esos conocimientos que van a ganar allí. La idea es que ingresen a nuestra página de Instagram, a nuestro perfil, y como siempre ahí van a encontrar las instrucciones para que participen por este súper descuento. Es un taller costoso, no caro, costoso, valga la diferencia. Y el descuento es bien significativo para que quienes participen se animen a participar de este taller. Dicho y hecho, por eso están ellas aquí en Medellín, particularmente nuestra invitada internacional que hoy hará parte de nuestra conversación en paso a paso. Lo primero que hay que resolver, teniendo muy claro lo de disciplina positiva para las familias, se aplicaba a la crianza de los hijos y no sé qué, es ahora esto cómo se traslada a las parejas. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? ¿Funciona bajo los mismos principios? ¿Dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Fue primero el uno, el dos, el huevo, la gallina? ¡Aterrícenos en este tema! Bueno, Jane Nelson, más o menos en los años de los ochenta... O sea, por ahora vamos con la misma autora. Sí, con la misma autora. Muy bien. Ella empieza a recopilar teorías de algunos psicólogos y empieza a trabajar disciplina positiva en familia, en el aula. El primer libro que saca es disciplina positiva general, donde se exponen todos los principios, donde se habla de todas las herramientas que puede brindar disciplina positiva y empieza a ver que da resultado, empieza a ver que en las familias está dando resultado, que en el aula está dando resultado y empieza a escribir sobre parejas. La base de disciplina positiva es las relaciones interpersonales y Jane Nelson dice, bueno, si las relaciones interpersonales son tan importantes dentro de todas las relaciones, entonces mucho más una pareja que esté estable, que tenga una buena comunicación, que pueda aplicarle las herramientas de disciplina positiva, porque eso se traslada directamente a la formación y a la educación de los hijos. Entonces, es relativamente nuevo. Nosotras nos certificamos juntas en Perú y en México. Estuvimos el año pasado directamente con Jane Nelson, tuvimos la oportunidad de hacerlo con ella. De verdad que Jane Nelson es una mujer que le pone mucho apasionada a este tema de disciplina positiva y le cree mucho a la disciplina positiva, porque ella lo ha vivido en su vida personal. O sea, para ella ha sido muy positivo. Para ella ha sido muy positivo, literalmente, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con su pareja. Entonces, por eso ella dice, esto lo tiene que conocer el mundo. ¿Por qué llegan ustedes al tema de la disciplina positiva para parejas? Según veo, surgió como al revés. Ella primero se metió con el tema de la familia. Cuando vio que funcionaba, se devolvió a lo que debería ser el pidal fundamental que es la pareja, lo que decíamos ahora, que es finalmente lo que garantiza las bases de una familia estable y sólida. Y ustedes, ¿cuál es la experiencia? ¿Les pasó igual? Primero se certificaron, entendieron este tema, acompañaron a muchas familias y luego dijeron, bueno, ¿esto empieza de atrás para adelante? ¿Cómo fue? En realidad seguimos como el curso que ha desarrollado Jane Nelson con la filosofía de disciplina positiva. Ella empieza como mamá, con una necesidad de encontrar un punto de ser amable y firme con sus hijos y entonces empieza a estudiar. Y de ahí es de donde sale la disciplina positiva que ella empieza a integrar en su vida y luego funda como algo que puede compartir con el mundo. Y así se ha hecho. Esto es algo internacional. Sin embargo, se desarrolla primero con padres y luego con escuelas y ahora, hasta hace unos años, es que ella estructura un taller como tal para certificar a facilitadoras que den talleres para parejas. Que sí, pues son el pilar de la familia, pero sí el proceso fue a la inversa. Y como fue a la inversa con Jane Nelson, fue a la inversa con nosotros como formadoras también. Pero no llegaron como formadoras, o sea, llegaron más bien como formadoras y no como un caso particular. Está pasando esto con mi pareja. Ni como formadoras. Pero supongo que al llegar como formadoras también han encontrado, como decía yo ahora, un montón de similitudes, espejos, que han visto reflejados tal vez en sus propias relaciones y donde han encontrado muchísimas herramientas, tal vez si no para solucionar, sí para solidificar esas relaciones de las que ambas parten como formadoras. Claro. Y una de las dudas que tienen las personas es que si a este taller solamente asisten personas que estén ya certificadas en disciplina positiva y no es así. Pueden asistir también parejas que estén en una relación de pareja actualmente o personas que quieran mejorar sus relaciones de pareja. ¿Tampoco tiene que haber una crisis? No, pueden asistir solas, pueden asistir en compañía, pueden asistir con el deseo de certificarse como facilitadoras como nosotras también. Es que es llamativo, importante en ambas vías. Si uno ya está casado, tiene una relación estable, chévere para reinventarse, para revisar y si va a iniciar una nueva relación, pues más importante aún. Como nos hemos reinventado en la crianza, ¿no? Claro. Nosotros veníamos haciéndolo en un modelo que pues era el propio y que hemos tomado elementos de cómo nos criaron y lo que hemos visto y no sé qué. Porque cuando llegamos a encontrarnos con la disciplina positiva, cuando les habrá pasado muchos de ustedes a través de los programas, uno empieza a reaccionar, a cambiar hábitos, a cambiar las relaciones con los hijos y pues bueno, a tomar cosas que pues como el computador, ¿no? Seguiríamos escribiendo a mano, pero pues ahí está la herramienta, hay que usarla. Y de eso se trata de evolucionar. Vamos a la línea antes de empezar a escudriñar en este tema de la disciplina positiva para parejas. 268-6033 y está con nosotros Yolanda, mamá de María Antonia. Yolanda, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué edad tiene María Antonia, Yolanda? Tiene dos años. Perfecto. ¿Tienes, conoces de la disciplina positiva para parejas? ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con ella? Pues, les cuento. Soy una seguidora fiel del programa. No hay que me contesten por primera vez. Yolanda. ¿La escuchamos, Yolanda? Aló, sí. Qué pena, se me corta. Ahí te escuchamos bien. Bueno, les cuento. Los he acompañado durante estos dos años. No hay problemas con la comunicación con Yolanda. ¿Se fue? ¿Se nos fue? Mientras que se vuelva a comunicar. La voy contando, mientras tanto, cómo llegó disciplina positiva a mi vida. Y esta de parejas también. Yo fui como mamá, en embarazo de Susana, que ya ahora tiene cuatro años, a aprender herramientas, porque yo decía, aunque sea psicóloga, aunque tenga una formación, pues quería ser mamá y me lo soñaba, necesito aprender. Entonces, conocí disciplina positiva y de ahí fue que ya empecé a estudiar y a profundizar un poquito más. Y yo sí tuve el privilegio, la dicha, de participar en este taller con mi esposo. O sea, yo viajé a certificarme como entrenadora, pero adicional a eso, mi esposo me dijo, no, pues, si es un taller que se puede hacer en parejas, yo te acompaño. Entonces... ¿Con ese mismo entusiasmo con el que fuiste? No, lo pregunto porque es que muchas veces a muchos hombres y le nombran un taller de disciplina, pues, ay, ese día hay partido, pues, el partido de fútbol va a perder el partidito por ir a una charla. Vaya usted y me cuenta, yo hago lo que usted diga. Eso es. Hágale que yo le hago caso. Sobre todo porque yo creo que tal vez el nombre en el sentido de parejas puede resultar un poco confuso, porque así como estabas interpretando en la canción, no es disciplinar al esposo, aunque muchas esposas quisieran. ¿No crees que lo van a maestrar a uno? No se trata de disciplinar al esposo. Es más bien los principios de la disciplina positiva, de la filosofía de la disciplina positiva, aplicado a todas las relaciones interpersonales y, en este caso específico, a mejorar aspectos de la relación de pareja. ¿Hay diferencia de la que usamos y habitualmente hablamos con respecto a la crianza de los hijos y las familias? ¿Hay algo particular de la de parejas? Los principios son los mismos. Hay algunas técnicas que son similares, pero tienen una visión desde la parte de la pareja y hay otras técnicas, otras estrategias que son diferentes. Recordemos los principios que promueve la disciplina positiva, esta vez para parejas. Bueno, conexión antes que corrección, que es el que tanto mencionamos y menciona Jane Nelson en sus libros. Todos los errores son oportunidades maravillosas de aprendizaje. Potenciar el desarrollo de las habilidades de las personas, enfocarse en el largo plazo y no en el corto plazo. Enfoque en soluciones. Según la disciplina positiva para parejas, si la señora le habla de hablar a uno, le hace mala cara, le corta los servicios porque a uno le olvidó la fecha del aniversario, ¿eso es una consecuencia natural o una consecuencia lógica? Lógica. Pensando en eso. Muy lógica. Muy lógica. Va de lo mismo. Pero se maneja así, los mismos principios, solo que aplicado a la pareja. A la pareja, exacto. Vamos a ir a la línea 268-6033. Erika está con nosotros, mamá de Ismael y Emma. Erika, bienvenida, ¿cómo vas? Muchas gracias, muy bien. Sí. ¿Cuál es tu aporte o tu pregunta a nuestro tema, Erika? ¿Conoces de la disciplina positiva para parejas? No. Si vieras que hace poquito que me conecto con ustedes y pues, ay, ¿qué es este programa tan maravilloso? Qué bueno. Entonces, pues será de pronto consultar un poquito más acerca lo de la disciplina positiva porque si me gusta todo lo que ustedes muestran ahí, pues yo trato de como tratar con los niños de que me ayude pues. Algo que me ha gustado mucho en las secciones pasadas fue cuando, pues que unos ritmos de estudio o algo así. Ajá. Entonces, ahí tengo el cuadrito puedes y ahí vamos bien. Pero entonces ahora con esto de la disciplina de parejas, una pregunta. Siempre es como un poquito difícil, cuando uno coloca normas en la casa, los esposos no ayudan mucho. Entonces, siempre yo veo que es como la mamá la que siempre está uno, tal cosa, tal cosa y llega el papá y todo se cae. Porque el papá no quiere sino jugar, no quiere sino pues como la diversión. Entonces, es difícil, es difícil porque el papá no ayuda. Entonces, no sé como la manera de que colabore con eso, sí. Erika. Es algo difícil. Muchísimas gracias. Bienvenida a esta cita todas las tardes a las 2 de la tarde. Y también te voy a dejar una tarea muy a propósito de nuestro programa y nuestros hábitos de estudio. Y es que te pongas al día en YouTube. Si pones disciplina positiva te van a salir un sinnúmero de programas que hemos hecho al respecto. Obviamente enfocados en su mayoría a la crianza de los hijos y a la vida en familia. Pero la pregunta que traes hoy es súper pertinente y hace alusión a un término yo creo que muy usado, sino el más de la disciplina positiva y es la cooperación. ¿Cómo diablos hacer que cooperen? Ellos o nosotras. Pero la pregunta queda sin género. ¿Cómo hacer para que cooperen? ¿Qué propone la disciplina positiva? Bueno, en el taller se desarrollan varias estrategias y varios ejercicios que precisamente lo que tratan es de que la pareja como tal logre fortalecer esas áreas en las que hay alguna oportunidad de mejora. Entonces, si trabajar como un equipo para tener unas reglas conjuntas, para ser amables y firmen los dos al mismo tiempo y no distribuirse esos roles y mejorar algunas de las actitudes en cuanto a los chicos y las reglas que tienen en la casa, es un aspecto que hay que trabajar, entonces eso se trabaja en el taller. Hay diferentes estrategias, pues es como un proceso, por eso es un taller de dos días que se da. ¿Algún adelanto? ¿Alguna sugerencia de cómo lograrlo? Tal vez con alguna de las actividades. Ahorita vamos a hacer dos actividades, Erika, y yo creo que ahí también puedes tener un poquito más de claridad de pronto para que trabajes esto con tu esposo y también de lo que significa disciplina positiva. Pero hay algo importante ahí es que también lleguen acuerdos, los acuerdos es una herramienta fundamental de la disciplina positiva, tanto los acuerdos como la anticipación te pueden ayudar a fortalecer un poco esta relación y que el esposo... Es decir, involucrarlo en el establecimiento de las normas, no que llegue y uno se les diga, vea, en esta casa esto, esto y esto y esto, sino entre los dos, bueno, ¿qué hacemos para que logremos que a mí no me dé rabia la taza del baño mojada? ¿Qué solución se te ocurre? No es pues que yo sola imponga la regla. Como se hace con los chicos, igual se trabajan reuniones de pareja en lugar de las reuniones de familia, son como esas mismas estrategias. Es importante que sepan que en el taller se facilita un mazo de tarjetas como el que tiene aquí mi compañera Ana María y un libro de ejercicios donde la pareja va a desarrollar algunos durante el taller, pero va a tener otros para realizar en la casa y seguir fortaleciendo esos aspectos de la relación. Lo que hará ser el cuadrito de las metas cerradas para la pareja. También hay, también hay, es que si está muy relacionado, pues eso lo vamos a ir mirando en el transcurso de nuestro programa. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte con una de nuestras grandes citas pequeñitas y ya volvemos con él. Grandes citas pequeñitas, esta la dijo Valeria cuando preguntó, mamá, mi papá y tú, ¿por qué se separaron? Mi amor, porque no nos entendíamos. ¿Cómo así, mamá? ¿Acaso no hablan el mismo idioma? Valeria, cinco años, una pregunta muy profunda. Bastante. Muy profunda, se queda más que una grandecita pequeña. Necesitan disciplina positiva para parejas en la casa de Valeria, nosotros ya volvemos. Hola, paso a paso, este es mi almuerzo. Una ensalada de frutas, un pan, carne asada y un jugo de uva. Está caliente. Emily, ¿por qué me haces esto? ¡Cantó! A esta hora, Emily, ¿por qué? Esa delicia, Emily. Pues muy buen provecho, que disfrutes mucho ese almuerzo. Gracias por compartirlo con nosotros. Y a ustedes que nos sigan enviando esos videos y esas fotografías a pasoapaso.com. Hoy hablamos de disciplina para parejas. Y manos a la obra para que podamos entender esto más allá de la teoría. Así que nos adelantamos con esto que se llama la práctica de una vez aquí en Paso a Paso. Bueno, acá tenemos... Rueda, nos rueda, nos rueda. Listo, vamos con la práctica. Acá tenemos entonces un ejercicio que es similar al de familias. Se llama dos listas. Y vamos a imaginar, pues cuando nosotros nos casamos, nos casamos muy enamorados, ¿cierto? Pensando que este es el hombre ideal, este es el hombre que yo quiero. Para toda la vida. Para toda la vida. Vamos a imaginar esas... Vamos a pensar en esas cualidades que vimos en él cuando lo escogimos o cuando nos enamoramos. O en ella. O en las cualidades de la relación de pareja como tal. ¿Cuáles serían esas cualidades en una relación de pareja ideal? Lealtad. Fidelidad. Aquí me van a perdonar la letra, pero... Nobleza. Ahí vamos. Nobleza, fidelidad. Respeto. Entrega. Optimismo. Tiene que dar buen humor. Muy importante. Respeto faltó. Así que respeto. Gracias. Respeto. Respeto. Cooperación. A fidelidad, dijeron por acá. Confianza. Seguimos, porque yo no acabaría. Ay. Ojalá me esté viendo. Con esta sí está bien, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces ahora vamos a pensar en el otro lado de la lista, que serían más bien los desafíos. Pensemos en una relación de pareja conflictiva que está en problemas. ¿Cuáles son los desafíos o los retos a los que se enfrenta una pareja? Poca comunicación. La costumbre. Ok. La costumbre, poca comunicación. Ay, ya. Ausencia de detalles. Vamos a ver, porque aquí no me... Aquí, lo voy a poner. Acación, costumbre. Ausencia de detalles. Poca cooperación. Los suegros. Los hijos. Lo están viendo, los suegros. Pobres suegros siempre salen. Que le aman y los aman. En todos los talleres salen los suegros. Los suegros y los hijos. Los hijos, ¿qué más? La falta de cooperación. Voy a poner aquí como... El desinterés. La monotonía. Sí. La economía del hogar. Ajá. El dar por hecho. Economía. Yo y por hecho que ya lo hace. Economía, monotonía. Mira, yo estoy haciendo el signo de colones de Costa Rica. Está bien, está bien. Vamos a poner aquí. Ok. ¿De economía, qué más? Monotonía. Monotonía. Ok. El maltrato. Ok. Yo creo que con estas estamos. Ok, ahora vamos a invitarlos a que revisen del mazo de tarjetas, que escojan... Ah, vamos a ponerlo acá. Tal vez escojan una tarjeta. ¿Debemos qué? ¿Escoger una carta? Sí. A la sala. ¿Alguna? ¿Puede ser que le llame la atención así? Uy, a mí me llama mucho la atención esta. Bueno, vamos a leerla para que nos... El tiempo fuera positivo. ¿Hay tiempo fuera positivo para la pareja? Leo lo que está acá, porque tiene dos caras, una ilustración muy chévere. Leo el tiempo fuera positivo. Uno funciona, ese funciona entre comillas, mejor cuando se siente mejor, cuando se accede al lado racional del cerebro. Primero, cree su propio método o lugar para autogratificarse. Vaya a pasear, lea un libro, dedíquese a la jardinería, cocine o medite. Dos, comparta sus planes de pedir tiempo fuera positivo. Tres, informe a su pareja que cuando pida tiempo no es contra él o ella, sino para usted. Y cuatro, vuelvan a encontrarse cuando ambos se sientan mejor. O sea, el tiempo fuera positivo es para los dos. Claro. Para que vuelvan y se encuentren, porque dirán muchos, bueno, y ahí está pues para que la otra me deje. Para hacer todo eso. No, pero me pasa mucho porque le cambia a uno de inmediato también la concepción que tiene uno del tiempo fuera positivo. Entonces, vaya, piense al otro, cuando se lo dice uno, al niño. Aquí es para uno, para reflexionar uno, para darse su propio tiempo. Chévere. Yo tengo la aceptación. No quiere hablar conmigo, dice acá esta caricatura. Y atrás dice, tratar de cambiar a su pareja le creará conflictos y resentimiento. No haga como la mujer que dijo, pero si lo he aceptado desde hace tres meses y no ha cambiado nada. Dos, recuerde que los errores de su pareja son el precio que usted paga por sus virtudes. Viene en un solo paquete. Tres, enfóquese en su necesidad de crecimiento y mejora, en vez de pensar cómo quiere que su pareja cambie. Cuatro, muchas de las otras tarjetas didácticas le ayudarán con este concepto tan importante. Bueno, y usted leyendo las tarjetas, ¿dónde cree que se ubican? ¿En las cualidades o en los desafíos? ¿En la lista que hicimos de cualidades o de desafíos? Que las tarjetas, cualidades. Sí. ¿Cualidades? Para mí cabría el tiempo positivo en ambas. Pues es una de las cualidades porque lo debe hacer uno, pero se convierte a veces en un desafío sacar uno tiempo para uno mismo o para su pareja. Exacto, ponerlo en práctica se puede convertir en un desafío. Se puede convertir en un desafío a veces. Esta actividad que la hacemos en todos los talleres de disciplina positiva se llama el mapa de la relación. Y lo que se trata es que la pareja o el grupo de participantes construya cuáles son las cualidades de una relación ideal, o sea, hacia dónde queremos ir y hacia dónde en nuestros inicios de la relación de pareja pensábamos que íbamos a llegar y cuáles son los desafíos que se nos van presentando en medio del desarrollo de la relación. ¿Le cuesta mucho a las personas lo que decía yo ahora, como enfrentarse, ser capaces de reconocer que eso pasa? Sí, pues depende del grado de conciencia que tengamos de los problemas, ¿verdad? Algunas veces los participantes asisten al taller y se dan cuenta de que hay cosas en las que están muy bien y otras cosas que estaban un poco peor de lo que pensaban, que no se habían dado cuenta que estaban fallando. Y surgen estas ideas de la misma manera cuando va la mujer o el hombre solos, cuando van en pareja. Me da la impresión de que a veces en pareja uno se sigue guardando cosas en un tipo de taller como estos. ¿Puede fluir de la misma manera o no? Sí, porque se hace de forma libre. Entonces los participantes simplemente, al igual que hicimos aquí, van diciendo cualidades y van diciendo desafíos. Las dos listas o el mapa de la relación es un ejercicio que además nos sirve para que en los otros ejercicios del proceso siempre nos vayamos a referir acá. ¿En qué sentido? En que cada ejercicio vamos a invitar a los participantes a reflexionar. Si lo que estamos haciendo actualmente con nuestra pareja invita a desarrollar una cualidad o invita a desarrollar un desafío, que es volver a los orígenes de la disciplina positiva. ¿Invita a desarrollar una habilidad para la vida o invita a desarrollar un reto? Y ahí en lo que dices, Leo, sí, de pronto en estos ejercicios donde les toca participar en voz alta y decir cualidades y de pronto se pueden reprimir un poco, pero en el taller no solo entregamos estas tarjetas de herramientas, sino que también tiene cada pareja un playbook en el que van anotando todos esos sentimientos, pensamientos, decisiones en cuanto a algunos ejercicios. Ustedes tienen la oportunidad acá, tú a tú, de conversar, escribir, cada uno escribe en su playbook y pueden hablar ahí ya en privado. Perfecto, vamos a ir a la línea. Está de nuevo con nosotros Yolanda, mamá de María Antonia. Yolanda, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes. Eso, ahí te escuchamos mucho mejor. Sí, ahora sí, por fin. Perfecto, Yolanda, cuéntanos. Bueno, les cuento, soy del municipio de La Ceja, soy psicóloga, trabajo de manera independiente, después de que nació María Antonia, tomé la sabia decisión de aislarme un poquito de la parte empresarial y quedarme con ella todo el tiempo en la casa. Pero, como les digo, lo alterno también con psicología de manera independiente, atendiendo a mis pacientes, tanto niños como adultos. No conozco mucho de psicología positiva, pero este programa definitivamente todo el tiempo me va actualizando. Por así decirlo. Entonces, en la tarde siempre saco el espacio de verlos porque me sirve tanto como mamá, como profesional y ahora pues como pareja. No es fácil, obviamente. Viendo todo esto que ustedes escriben ahí en el tablero, no es fácil el ideal que tenemos cuando nos casamos y el ideal que ya tenemos que poner en la tierra de lo que es la relación en pareja. Entonces, no conozco, pero obviamente todo esto me muestra un panorama no solo para mí, sino también para implementarlo en las sesiones de pareja cuando tengo pacientes o parejas específicamente. Entonces, nada, lo que quiero es agradecerles inmensamente todo lo que nos enseñan a las mamás, todo lo que nos enseñan como profesionales y todo lo que nos enseñan como esposas. En mi acontecer, obviamente en este momento es un poquito más difícil todo el proceso como esposa porque esto representa tocar la piel, ¿cierto? Entonces, me disculpan que me emocione. Tranquila, lo entendemos. Lo decíamos al comienzo, esto mueve definitivamente muchas fibras, tal vez hace llaga ahí en la herida, pero pues de eso se trata, de eso se trata, de esculcarnos para poder sanar y construir bajo parámetros que ya estén saludables. Entonces, pues muchísimas gracias a ti por el mensaje, por participar, por retroalimentarnos y hacernos sentir que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, y con la llamada de Yolanda, yo era una pregunta que tenía yo desde el principio, ¿cuál es el gran objetivo de un taller como estos o de adentrarse uno a una disciplina positiva para parejas? Porque digamos, uno se casa con el ideal de ser feliz. ¿Con qué expectativas llega una pareja también a un taller de estos? Muchos llegarán, yo quiero simplemente mirar cómo están las cosas, otros dirán, yo vengo aquí a arreglar mi matrimonio. De alguna manera, podrán decirlo también. ¿Cuál es el gran objetivo de esto? Tal vez, que he dicho que lo señaló, porque cuando llevamos el entrenamiento, uno de los puntos que señala Jane Nelson es que el entrenamiento o el taller no es un espacio terapéutico, o sea, no es para arreglar ahí el matrimonio como tal, porque eso significaría otro tipo de atención que se requiere. ¿Qué es lo que se hace en el taller? Fortalecer las áreas que la pareja necesita trabajar. Entonces, las personas pueden ir ahí con diferentes objetivos, como pareja mejorar mi relación, uno puede ir como facilitadora para entrenarse, ¿verdad? Puedo ir simplemente porque quiero mejorar mis relaciones a nivel general y aprender de los principios de la disciplina positiva. Pero sí es importante que aunque el taller puede resultar terapéutico para la pareja, no es un espacio terapéutico. O sea, generalmente se recomienda que una pareja en crisis o lleve el taller conjunto con otras alternativas, pero que no sea el taller la única herramienta para salvar su matrimonio en ese sentido. Ok, entonces pongámoslo en términos de casos de la vida real, como nos pasa con los niños, que encontramos disciplina positiva cuando hacen pataletas, y entonces lo que sugiere para su tiempo fuera positivo, para que cooperen con las actividades, recojan los juguetes, se laven los dientes, vengan a comer cuando los llamamos. Casos cotidianos que hemos encontrado en los que hemos encontrado a través de la disciplina positiva una posible solución. ¿Cuáles son los casos frecuentes en la pareja? ¿Qué es lo que más ocurre que pudiese tal vez encontrar una solución o una manera un poco más manejable a través de la disciplina positiva en pareja? Bueno, en los talleres lo que nos hemos encontrado hoy también en terapia, las dos hacemos terapia con familia y con parejas, es que los desafíos cuando ya llegan los hijos, hay uno de los desafíos más grandes es cuando ya llegan los hijos y se vuelve la relación monótona, cuando no hay tanta confianza para hablar sobre temas de dinero, que ahorita lo mencionó también Leo, cuando no soy capaz de expresarle a mi pareja lo que siento, lo que pienso, lo que quiero hacer, las decisiones que quiero tomar, y muchas veces dicen voy a ir a un taller de estos para ver si por medio del taller yo logro hablar con mi esposo, yo logro tener una mejor comunicación en la parte económica, él ve que en realidad el tiempo especial para los dos es importante y acepta que empecemos a bajar los niños, y empieza uno a encontrarse en los talleres como con esta serie de preguntas, inclusive cuando nosotras estuvimos entre nosotras mismas, así fuéramos a certificarnos como entrenadoras, estas eran las dudas que surgían durante el taller. Podemos coger ahora, cuando les preguntaba cuáles son las herramientas que utilizan la disciplina positiva en pareja, que decíamos son básicamente los mismos principios, pero aplicados a la pareja podemos ir cogiendo uno por uno de los más frecuentes, como el tiempo fuera positivo, el tiempo especial, errores como oportunidades de aprendizaje, y vamos poniendo como ejemplos concretos de cuando eso ocurre, cómo se maneja, es decir, por ejemplo, lo del tiempo fuera positivo, cuándo se asigna, cuáles son los casos más frecuentes, cómo funcionaría un poco para que nos hagamos una idea clara. Bueno, esa fue la tarjeta que sacó Leo, el tiempo fuera positivo tiene que ser muy acordado, ¿cierto?, porque no es que el tiempo fuera positiva, en disciplina positiva dice que tengo que tener un tiempo fuera, chava, me voy a tomar trago con mis amigos, nos vemos. Sí, sí, sí ocurre la mayoría de las veces. Exacto, porque a veces mira que con la pareja tendemos a adaptar el lenguaje a como nos convenga, ¿cierto? Y a limitarle un poquito, tiempo fuera positivo, la próxima Copa América, dos semanas. Exacto, entonces, bueno, está bien, a ti te gusta mucho el fútbol, tratemos de que no sea todos los días fútbol, una vez a la semana, cuando sea un partido importante y el otro resto del tiempo compartir con los hijos o más en familia, listo, un acuerdo. Otro acuerdo, porque no salimos una vez en la semana a comer juntos, a conversar, a hablar de la dinámica familiar. ¿Eso sería tiempo especial? Ese sería, ah, sí, ese sería el... Si a tiempo fuera positivo, es un tiempo sin ti, sin mí, me voy yo con los míos, con lo que yo quiero, donde tú no estás presente, aunque siempre vas a estar en mi corazón. ¿Algo así? Sí, pero es un tiempo para uno, sin que tenga que estar la pareja metida todo el tiempo. Y es una herramienta como para la regulación también, ¿verdad? Es una herramienta que se aplica cuando hay conflicto entre la pareja, y entonces previamente se ha acordado hacer alguna señal, incluso decir, necesito mi tiempo fuera positivo, vamos a ponerle una pausa a esta discusión, para que cada uno pueda ir y regularse. Sin gritos, sin insultos. Sin gritos, sin insultos, y para poder negociar y acordar, se toma ese tiempo fuera positivo cada uno, y después se vuelve a retomar el tema, porque lo que muchas parejas hacen es que también lo dejan en el olvido, entonces nunca se soluciona realmente el problema. Importantísimo. Y ahí funciona muy bien el lenguaje no verbal, ¿cierto? Uno le dice una señita, que los dos sepan, que se puedan comunicar sin necesidad de gritar. Porque por lo general, aquí cada vez están los hijos ahí. Claro, claro. Entonces, a quienes más afecta todo esto, ¿no? Entonces, algo enriquecedor de los talleres para parejas es que trabajan mucho herramientas que son para temas específicos, como estos que ustedes dijeron del dinero, por ejemplo, pero también trabaja herramientas para solucionar cosas cotidianas que hemos olvidado, simplemente porque estamos absortos en la rutina, como por ejemplo, algo tan pequeño como el saludar a la pareja. Y les traemos un ejercicio para eso, que tal vez vamos a aprovechar un momento, ya que estamos hablando como de técnicas o estrategias específicas. Pues adelante. Sí. Bueno, entonces... ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo, es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Alguno de los dos tiene mascota? Sí. Yo no, Moni. Yo tengo dos, yo le presto una. ¿Tienes qué? ¿Perros, gatos? Perros. Perros. Listo, Moni. ¿Cómo es ese perro cuando te está esperando, que no has ido, estás todo el día por fuera, no has ido a la casa? Ay, no, yo les digo, ¿onde ustedes fueran humanos? ¡Qué intensidad! ¿Cómo te saluda? ¿Cómo te saluda? ¿Qué hace cuando te ven? No, 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 se me tiran, ladran, si contempla al uno, el otro se pone bravo, si contempla a la otra, entonces este reniega, eso es mejor dicho, que no me provoca ni entrar. Pero sí, es muy bonito realmente la efusividad con la que lo reciben a uno, sí es sorprendente, incluso uno se desaparece cinco minutos porque dejo algo en el garaje, baja por cualquier cosa, y otra vez como si me hubieran dejado de ver todo el día. Es como que te extrañan y están desesperados, o sea, van ansiando verte. Lo demuestran en todo momento. Bueno, ¿y cómo crees tú, pues lo que me puedes decir de una pareja que está apenas en la conquista, en la época de conquista y que se van a ver, que hoy es un día especial y vamos a salir a comer? ¿Cómo es ese saludo? No, pues es también súper efusivo. Dos mascotas. Dos mascotas, sí, tres mascotas, sí, hay apertura de puerta de carro. Hay detalles. Sí, sí, hay nervios, hay ansiedad, hay ganas de que llegue ya el momento de la hora, la cita. Hay como taquicardia. Sí, 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 eso de los nervios y las mariposas, eso es que se sienten. ¿Y cómo es un saludo de una pareja que lleva 10 años de casados, con tres hijos, con todas las situaciones que ha pasado en matrimonio? Pues Leo con dos hijos te la puede responder, Leo lleva como 20 años. Tal vez imaginando que ya han pasado por alguna lista de estos desafíos. ¿Ya hemos pasado por alguna lista? Una pareja con algún tiempo ya y que ya ha pasado por esos desafíos y llega después de un largo día de trabajo, agobiado. ¿Cómo es el saludo? Mentira es que es que paleo no aplica porque él es demasiado romántico, pero en mi caso hay veces que uno cae en la cuenta y ni se saluda. Ajá, exacto. Llega, saluda a los hijos, hola, y ya, como si no hubiera llegado. ¿Qué amor ya, pero ya? Sí, sí, sí. O se te fue el saludo ahí con los perros y ese fue el saludo de sus hijos. Sí, ese fue el saludo, sí, de pa' todos. Y además uno da por hecho que si saluda a los hijos, ya saluda a todo el mundo. A veces se le olvida. Y de hecho me ha pasado, a veces digo, ve, no nos saludamos, pero no hago nada. Ya como que ya pasó, ya no nos saludamos. Sí, lo da por alto. Bueno, esta herramienta se llama pequeñas cosas. Y pequeñas cosas significa que a veces nosotros dejamos a un lado esas pequeñas cosas como un saludo. Mirar lo importante que es un saludo, lo pudimos ver en esa mascota que mueve la cola, que se alegra, que le da taquicardia en esa pareja que se está conquistando, que siente mariposas en el estómago. No lo hacemos con la pareja que llevamos 10, 20 años, ¿por qué? ¿Por qué va a dejar de sentir mariposas en el estómago? ¿Por qué ya no mueve la cola? ¿Por qué? No, miren que son pequeñas cosas que van dejando a un lado ese tipo de relación de pareja. A mí me llama la atención lo que decía Moni al principio del programa y es si aquí se da la oportunidad de escudriñar algo en el pasado de la pareja. ¿Y cómo puede afectar eso? Y hay una tarjeta que dice precisamente suelte el pasado. ¿Cómo cuando las parejas se ven afectadas por eso? Porque además ya no es un pasado, aquí hay dos pasados. Exactamente. Habrá mucho que resolver ahí. ¿Cómo podría ser una forma de trabajar alguna situación del pasado que nos atormenta ahora como pareja? Sí, pues hay ejercicios específicos para trabajar el pasado. Y con el pasado hablamos de la historia familiar de ambos, pues inclusive en el tema de dinero cuando se trabaja sobre cómo cada uno lleva las finanzas y cómo se llevan las finanzas del hogar, se toca un poco cuál es mi historia y cuál fue el lema de dinero que hubo en mi familia de origen y cuál es el lema sobre el dinero que yo tengo ahora y cómo ese es contradictorio o congruente con el lema del dinero que tiene mi pareja. Soltar el pasado tiene que ver un poco con las heridas emocionales también que hay en la niñez y también en la relación. Estos ejercicios cuando se hace sí se piden que sean con parejas que tienen una situación real, puesto que no podemos ponernos a dramatizar, por ejemplo, el saludo al perro, ¿verdad? Que es como la estrategia de saludo, porque estaríamos como inventando, o sea, la estrategia no calaría en los participantes. Entonces, hay algunos ejercicios en el taller que se pide que se hagan en pareja como tal, o sea, participantes que vinieron con el esposo, con la pareja, y otros que se hacen de forma espontánea en parejas con cualquier participante. Entonces, aquí estaríamos un poco limitadas de dar un ejemplo de alguna estrategia, precisamente porque hay que trabajarlo con un tema que sea verdadero. En este caso, como en otros, podría funcionar otro principio de la disciplina positiva, que son las tres R's de reconocer, reconciliar y resolver, por ejemplo. Sí, claro, y también el enfocarse a largo plazo, ¿verdad? Enfocarse en soluciones a largo plazo. Exactamente, enfocarse en soluciones a largo plazo. Lo bonito aquí es que se pueden abarcar cosas, tanto que son de la cotidianidad, como las pequeñas cosas, solo saludos, ¿verdad?, que nos presentan otro montón de retos, y también cosas que son más profundas, como esto que estaba mencionando Leonardo, sobre el pasado y las heridas que cada persona trae y que lleva a la relación. La vida en pareja, Leo, a veces no es como la pintan, pero uno sí la puede pintar, y pues de eso se trata la disciplina positiva para parejas. Aún nos quedan cosas por preguntar, por aprender, y las resolvemos después del corte al que nos vamos con la frase. Nuestra frase hoy dice, quédate con quien conozca la mejor versión de ti, y en vez de irse, se quede y te ayude a ser una mejor persona. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. A él están en nuestro Mámaraz. Y recuerden, paso a paso, arroba telemedellín.tv para enviar sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Ahora ha aparecido un conflicto frecuente entre las parejas que tiene que ver con el uso de la tecnología, ¿no? Inevitablemente pasamos todo el día separados y llegamos a la casa cuando debería ser nuestro tiempo especial, así no sea tan especial, pues porque hay hijos y demás, pero es nuestro como momento. nos pegamos del celular a revisar, a responder, y estamos al lado y los dos... Nos dejamos en visto. Nos dejamos en visto por ver el celular. No, casi que chateamos aquí, hagamos un grupo entre los dos, porque no hay manera a ver si conversamos. Y entonces aparece la disciplina positiva para parejas con un ejercicio que ustedes han traído que pudiese funcionar para este tema. Adelante. Bueno, ¿quién va a ser A y quién va a ser B? No, digan, cualquiera de los dos. A ver, listo, ya. Soy A. A, listo. A, tiene ahí el celular. Sí. Entonces, A va a estar chateando, va a estar concentrado en su chat, y Mónica llega a saludarlo, a preguntarle cómo está. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? Ocupadito. Estoy respondiendo un mensajito, un mensajito. Y no lo puede responder enseguida. Un segundito, no me demoró nada, no me demoró nada. Pero si no nos vimos en todo el día. Sí, pues nos vamos a ver toda la noche. Un segundito, por favor. Y no me es para todo. Un segundito. No me es para todo. Un segundito. Te llevo viendo toda la vida, te llevo viendo todo la vida. Yo no voy a dormir con los ojos abiertos para ver toda la noche. Te voy a poner la foto de perfil y ya conversamos. Espérame que ya conteste. Ok, esta es la escena uno, ¿de acuerdo? Ahora vos vas a tomar tu celular también y vas a llegar a la casa y vos haces exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ok. Vos llegas, solamente que ahora con tu celular. O sea, hago lo mismo que él. Pero con tu celular. Te acercas a saludar. O sea, crear grupo. Estás llegando a la casa. Hola, mi vida. Estoy entrando. Qué amor, ¿qué más? No, pues bien. Bien. ¿Tenés señal? No, ese internet de aquí no sirve para taco. Ah, como tiene el nombre suyo de clave. No, pues si usted no paga. Coro no sirve. Ok, escena dos. Muy bien. Hagámonos pasitos. Ok, escena dos. Ahora la escena tres es que vos con tu celular, haciendo exactamente lo mismo, pero vos ahora vas a tratar de llamar de forma positiva la atención de él. ¿Por qué? No, 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 no. Sea creativa, sea creativa. Ya llevamos un medio día, más de medio día de taller. Sí, ya hemos aprendido algunos requisitos, algunas herramientas. Hola, mi amor. Qué amor, bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿No estás cansado de estar todo el día con el celular? Para mí un poquito de bolas. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita le doy tiempo. Le prometo. Tiempo positivo. Ahorita le doy tiempo. Tiempo positivo. Sí, ahorita, ahorita. Un mensajito ya, no me demoro. Ok, saludémonos. Vamos a cortar aquí. Ahora, yo voy a formar parte del replay y voy a hacer como si fuera Molly. ¿Ok? Y vos haces exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, estás chateando y yo voy a ser tu pareja. Ay, ay, ay. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, amor, bien. ¿Sí? Bien, sí. ¿Estás bien? Mira, ¿qué estás viendo? Enséñame. Una preguntita aquí del jefe que veo un trabajito para mañana. Ay, pero qué aburrido hablar con el jefe a esta hora. Mira, contame, ¿qué más hiciste hoy? Estuve buenas que era el jefe. La comidita, la comidita. Ok, vamos a cortar acá. ¿Dónde está? Vamos a ver. La jefe, la jefe. Por eso digo, estuve buenas que era jefe. Vamos a volvernos en el ejercicio y tal vez, si quieres, reprocesemos con ambos. Vamos a reprocesar entonces en la primera escena. ¿Cómo te sentiste, Moni? Sí, la primera escena. ¿Cuándo llegaste y...? No, ignorada. Qué rabia, qué mal genio. Sí, da como impotencia. Además, no tengo herramientas de nada, no puedo hacer nada. Y no, 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 pues no insististe ni nada y te retiraste. Muy bien, y Leo, ¿cómo se sintió en esta primera escena? No, digamos que normal. Eso es la cotidianidad, digamos. Es lo que la mayoría de la gente puede vivir. Sí, pues sin nada ya no. Estoy ocupado. En esa segunda escena, cuando Moni llega también con el celular, ¿cómo te sentiste? Tú con el celular, Leo con el celular. Yo ahí me siento mejor, diría. Estamos en igualdad de condiciones. Pero si ella está ocupada también, que me deja a mí en lo mío. Y ella que siga en lo suyo. Y se volvió el tema de conversación. Se volvió menos impotente. Ajá, y se volvió el tema de conversación. Ve la señal, sí, un mensaje, tal cosa. Sin embargo, no hay conexión porque cada uno está conectado con su celular. Y porque él no paga el internet, tampoco había conexión. ¿Encontraron alguna diferencia entre cómo vos te acercaste en la última escena, cómo me acerqué yo? Sí, claro, hay contacto. ¿Qué sentiste? Que hay una irrupción a la actividad. Hay una invitación a dejar la actividad de entrada. Correcto. ¿Te sentiste invitado a dejarla? ¿Te pasó por la mente dejar el teléfono y ponerme un poco más de atención? Sí, sí, sí. Ok. ¿Cuál es la diferencia si en la relación de pareja nos acercamos como a la defensiva? ¿O si hacemos lo mismo que la otra persona hace? ¿O si invitamos a desarrollar las cualidades que estábamos viendo aquí en el primer ejercicio? ¿Qué se puede producir en una pareja? Pues como motivación. Si ganas de cooperar. Un sentimiento de conexión, más deseos como de pertenecer a la pareja. Hay una respuesta positiva. Pues básicamente. Sí, porque Mónica llegó como de pronto un poco desconectada al principio. Ay, ¿a toda hora ha pegado ese celular? Como que, de verdad, yo ya estoy en el taller, ya tengo algunas herramientas. Ven, para mi bola, hagamos esto. Pero sin embargo no funcionó. O sea, no había todavía como funcionó. Hay que buscar también lo que decía, ser creativo en el espacio. Yo a veces lo que hago es mandarle a mi esposa algo sobre lo que yo quiero que hablemos. Por WhatsApp. Sí, me lo mando. Sí, mírate esto. Y hablamos después. Que sea un espacio para compartir. Sí. Algo que marca la diferencia aquí es el contacto físico. El poder llamar la atención del otro con el contacto físico. Y el lenguaje. El lenguaje, correcto. Entonces, los ejercicios de disciplina positiva para parejas nos invitan a desarrollar estas estrategias que cada uno tiene. Ya decía yo, le pone a uno de frente, muy de frente casos de la cotidianidad en los que uno cae en la cuenta que está cometiendo. A todos nos ha pasado esta escena. Sin dudarlo, más de uno nos hemos sentido aquí identificados con estos desafíos. También, por supuesto, con las cualidades que han ido pasando desapercibidas por centrar nuestra atención en los desafíos y no en las cualidades. Y no invitar positivamente o alentar positivamente para hablarlo en el lenguaje de disciplina positiva a nuestro compañero para que coopere con lo que queremos lograr. Que finalmente es que haya una respuesta positiva entre ambos. Y eso redunda en el bienestar de la pareja. No es fácil. Sé que muchos habrán dicho, sí, qué pereza. Yo llego y no saludo. O llego y está pegado el celular. O es que no me quiere ayudar. O es que no cumple con las reglas de la casa. Pero caemos en la cuenta de que yo las impuse, tal vez muy drásticamente. O no hemos hecho nada por intentar cambiar. No hemos hecho nada, exactamente. Pues ahí queda esa, la invitación a ahondar más un poco en el tema de disciplina positiva para parejas. Pueden leer, pueden asistir, por supuesto, al taller que van a estar dictando ellas dos durante el fin de semana. Información que van a encontrar en nuestro Instagram con un súper descuento, además. Para que se animen a participar quienes quieran formarse con estas herramientas. No solo para su propio bienestar, sino para ayudar a otras personas. Esta es la imagen que se van a encontrar. Queremos que abajo nos comenten. Para que sigan las instrucciones que dice ahí en el post. Y puedan asistir al nivel uno de este taller de disciplina positiva para parejas. Eso quería preguntar. Hay un nivel uno, hay dos, hay tres, son varios niveles. Nivel uno, nivel dos y poner en práctica las tarjetas de herramienta para tener el certificado. El nivel dos se llama hasta que la muerte no se pare. Muy bien. Y vivieron juntos para siempre. Interesantísimo, interesantísimo el tema. Vale la pena hacer el ejercicio. Así nos cueste un poco, pero creo que es por el bien de las parejas y finalmente de los hijos. Que es lo que aquí siempre buscamos para poder juntos tejer hogares. Leito, mañana nos vemos. No, mañana nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá este haya sido un tiempo fuera positivo para ustedes. Muy positivo, que lo hayan disfrutado mucho. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Chao, chao. 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 Chao.